Primero, de José Martí. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Artes hoy entre las artes, en los montes, montes hoy. Yo sé los nombres extraños, de las hierbas y las flores, y de mortales engaños, y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura, llover sobre mi cabeza, los rayos de lumbre pura, de la divina belleza. Alas nacer vi en los hombros, de las mujeres hermosas, y salir de los escombros, volando las mariposas. He visto vivir a un hombre, con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre, de aquella que lo ha matado. Rápida, como un reflejo, dos veces vi el alma, dos, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez, en la reja, a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja, picó en la frente a mi niña. Gocé una vez, de tal suerte, que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte, leyó el alcaide llorando. Oigo un suspiro, a través, de las tierras y la mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero, tomé la joya mejor, tomo a un amigo sincero, y pongo a un lado el amor. Yo he visto al águila herida, volar al azul sereno, y morir en su guarida, la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo, cede, lívido, al descanso, sobre el silencio profundo, murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada, de horror y júbilo y yerta, sobre la estrella apagada, que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo, la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo, vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luces carbón. Yo sé que el necio se entierra, con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra, como la del campo santo. Callo y entiendo, y me quito la pompa del rimador, cuelgo de un árbol marchito, mi museta de doctor.